Una valoración de la semana, de cara al próximo partido. Pues bueno, semanas buenas de trabajo, lógicamente cuando se consiguen buenos resultados es más fácil transmitirlo todo y el día a día. Pero bueno, mentalizado y consciente de que viene un rival que nos va a poner en dificultad, como son todos, y preparado para ello. Vale, pasamos a la ronda de preguntas. ¿Usted también cree que ya hemos ganado Marbella y que ya somos campeones? Antes eramos los últimos y ahora somos los campeones. Bueno, cada semana, como yo he comentado ya alguna vez, se presenta una batalla nueva. No creo realmente que sea así. Bueno, tendría que revisarlo, pero creo que son en 11 posiciones, dos puntos de diferencia. Las diferencias son mínimas ahora mismo entre estar arriba y estar abajo. Estos dos resultados positivos nos han servido para posicionarnos, como el que corre una maratón y se va posicionando en kilómetro 8 entre el grupo de corredores que quieren estar luego por las medallas y el resultado o el partido del domingo es el que nos va a dar un empujoncito para que nos posicionemos un poquito más arriba. Pero las diferencias ahora mismo son tan escasas en la clasificación que lo realmente importante es ir sumando y, por supuesto, ir sumando la 3. Sí, pero, mire, ¿has pasado cuatro días del partido de Marbella? Yo creo que ahora, no sé si durante estos días, ¿te has planteado lo que supone para el equipo y para el entorno banquilero haber ganado a un equipo que venía con la vitóloga de líder? ¿Tanto tiempo sin perder? Bueno, yo creo que a nivel numérico, clasificatorio, no voy a decir relativamente poco, porque estamos en una posición muy mala. Hace dos semanas nos han servido para posicionarnos, como digo, en los puestos que estamos. Pero es cierto que si hacemos un balance rápido e inmediato, le ganamos a un equipo que no había perdido todavía, le ganamos por más de un gol de diferencia, le hicimos gol, ellos no hicieron, que habían marcado en todos los partidos. Y, sobre todo, sensaciones, ¿no? Sensaciones de que el equipo compitió muy bien y que en su mejor versión puede ser lo más competitivo que puede pedir la categoría. Y eso es muy bueno para nosotros, porque nos da la información de que somos nuestro principal amigo y nuestro principal enemigo. Mire, ¿has notado algún cambio en esta semana en los jugadores y demás que tú eres el que más los tratas? ¿Le hacía falta esa victoria al equipo en casa? Bueno, yo creo que en general es un equipo que entrena bien, que entrena donde la predisposición en el día a día es muy buena, tanto en lo que hacen aquí en las instalaciones como en lo que hacen fuera de las instalaciones, eso se percibe en gente sana, un grupo de jugadores profesionales donde los veteranos guían de forma más infral a los jóvenes. Pero es cierto, lógicamente, que los dos últimos resultados nos dan credibilidad respecto a lo que venimos haciendo en el día a día, refuerzan ese trabajo y también creo que era necesario en lo que refuerzan futbolísticamente. Creo que el grupo también lo necesitaba y las dos últimas semanas sirven también para eso. ¿Eso quiere decir que una partida vaya creándose en su mente en lo que quieren en el equipo? Sí, yo creo que sí. También vamos camino ahora de la novena semana de competición. Se nota también y han servido estas dos semanas seguramente para definir comportamientos de demarcación, comportamientos de línea en el campo donde se repiten ciertos comportamientos ofensivos y defensivos. Y dentro de ese concepto también está que los jugadores se conocen más entre ellos y saben quién se la tiene que dar al pie y si a otro compañero se la tiene que dar al espacio, si nos interesa un ritmo más rápido o un ritmo más lento. Y todo eso también necesita tiempo. Y creo que también el equipo, en esta semana hemos cambiado mucho la estructura del sistema y el equipo también muestra inteligencia y buen criterio para asimilar esas modificaciones que podemos hacer. Nele, ahora se te presenta el problema que creo yo que... Bendito problema. ...que quieren tener todos los entrenadores y es que vuelve Morcillo, pero Monteverde hizo un partidazo. ¿Eso lo tienes claro? No quiero que descubra más cartas para tu hijo, pero tienes claro lo que vas a hacer. No, no lo he resuelto, no he resuelto eso. Hay variantes dentro de eso, no tiene que ser Morcillo o Sergi, por supuesto. Podemos elegir otras opciones, pero la realidad es que el once ahora mismo no lo tengo en mi cabeza y eso es bueno. Mere, entiendo que para el domingo es la que se debe esperar un partido tranquilo por lo que pasó frente al Marbella. El rival que viene ya ha demostrado en esta temporada que tiene también un buen equipo, la categoría es muy competitiva. ¿Es uno de esos partidos en los que hay que tener paciencia en el terreno de juego y en la grada también? Sí, bueno, hemos preparado al equipo, estamos preparando al equipo durante la semana para un partido completamente diferente al que tuvimos el domingo. El estilo no tiene nada que ver. Es un equipo como el Marbella con experiencia, con jugadores con currículum, con bagaje, pero su comportamiento futbolístico es muy diferente. Lo tenemos que preparar para inicios más directos. Ellos están acostumbrados a jugar en sus campos o sobre todo a entrenar en una superficie artificial, en un campo de dimensiones más reducidas. Y equipo el que enfrentamos muy experimentado, que domina muy bien el duelo, que domina muy bien la segunda jugada, que domina muy bien los tipos de partidos, que suelen utilizar un 4-4-2, pero que lo utilizan muy bien alternando el juego por fuera, las llegadas por bandas con el juego más directo con los dos delanteros por dentro. Y hay que cambiar un poco ese registro defensivo para contrarrestar eso. Y ojalá fuéramos capaces a nivel ofensivo de mostrar la peligrosidad, la agresividad ofensiva que tuvimos el otro día. Pero creo, desde luego, desde dentro, somos muy conscientes de la complejidad del partido. Estoy convencido que fuera también lo somos. Pablo, ¿cuál es el 50% de lo que dice el domingo? Yo creo que tiene muchas posibilidades. No nos da. Con un 50% ya lo aseguro yo que no nos da. Tenemos que estar a nuestro 100%. Yo suelo decirle a los jugadores que ganar no está siempre en nuestra mano, pero merecerlo sí. Y queremos ser un equipo que merece ganar el domingo. Para merecer ganar, creo que no podemos bajar ni una décima del 100% y con esa idea vamos, porque enfrentamos a un muy buen equipo. Vale, pues muchas gracias y suerte para el domingo. Gracias.